¡Muy buenas amigos! Muchísima vida, venid preparados Con una vida larga, con Bastante energía, porque vamos a tener que hacer Golpes duros directamente ¿Vale? Bien, no le hagáis mucho caso a los Individuos que están por ahí vacilando ¿Vale? Porque esos, pasad de ellos Corred de un lado para otro buscando a las brujas que desaparecen Para poder matarlas, cuanto antes Mucho mejor, ¿ok? Bien Vamos a por ella, vamos a por ella, ¿vale? ¡Hala! ¡Venga! ¡Meh, meh! 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 ¡Meh! ¡Meh, meh! 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 ¡Meh, meh, meh! ¡Meh, meh! ¡Meh, meh! ¡Meh! 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 Así que dicho esto amigos Ya sabéis Si os ha gustado Like, like, like Y suscribís Y nos vemos en la siguiente Y bueno pues Lo dicho ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Con Dios! ¡Suscríbete!